¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos nuevamente a Dungeons 3 Bienvenidos a este maravilloso juego Vamos a darle a continuar y vamos a continuar con esta aventura que tenemos aquí Vale, aquí están nuestros muchachos, están heridos Venga, ir a curar, ir a curar que tenemos ya maldad Tenemos ya un pozo de maldad que conseguimos en el capítulo anterior Empezamos a tener trampas No, no tenemos trampas, tenemos que hacer trampas Vale, pues vamos a meternos en el capítulo de hoy de lleno al tema de las trampas Con esto tenemos esto y con esto tenemos lo otro Ya tenemos para las trampas, vale, perfecto Empezamos a hacer cajas, no sé si tenemos aquí hueco para las cajas Vale, tenemos esto, vale, perfecto Ah, estamos haciendo ya cajas Vale, pues vamos a hacer ya el tema del... Del este, del sutilizador Nombre, curioso cuanto menos Vamos a hacer el sutilizador en algún sitio, no sé dónde, la verdad Mira, mira, pues podemos hacer igual por aquí Abrimos esto Y metemos aquí un sutilizador como Dios manda Ahí, venga, ahí mismo Tacatra Eh, aquí por donde vamos Vale, esto se puede cerrar realmente Esto no nos hace ninguna falta Si no recuerdo mal, no conseguimos un diamante aquí Y soy la persona más feliz del mundo ¡Sí! ¡Sí, diamante! Dinero infinito ¡Ay, qué majo! Restante infinito ¡Madre mía! Así, sí, se puede comenzar bien una serie De hecho, vamos a hacer una cosica Vamos a extender un poquito más La cámara del tesoro Eso es Cuanto más grande mejor, la verdad Siempre, siempre mejor De hecho, aquí tengo un poquito más para darle Y... ya Vale, chachi Esto, quitando esto podemos cerrar Vale, es que por aquí pueden venir enemigos Venga, hay que poner ya el sutilizador Vamos a meterlo por aquí Hay que meter ya el sutilizador Y empezar a colocar trampas Ya sabéis que las trampas Son totalmente necesarias Sobre todo para sacar a nuestras criaturas fuera Y por cierto, en este escenario Eh... ya estuvimos viendo que Hacen cosas muy raras Aparecen una especie de cacharros de magia Y tenemos que destruirlo con nuestras criaturas O sea, es un poco extraño Porque si no hacen mucho daño A nuestra maravillosa An... al corazón de la mazmorra Por supuesto Y quiero hacer también Empezar a hacer el tema de... De los esqueletos y demás Ya sabéis que a mí me encanta Disculpad Hacer el tema de los esqueletos Me encanta Que se puede hacer incluso por aquí ¿Verdad? Bueno, primero hay que... Comprarlo Primero hay que investigarlo Pero esto no... ¡Au! ¡What! ¡Mira la mierda esta! Vale Eh... Ir destruyendo Ir destruyendo Venga, eh Vamos destruyendo Eso es Una lástima no ver Cómo va el corazón Vale, sí que lo vemos ahí Corre Destruir esto Eso es Destruye donde hay otro Aquí, aquí, aquí Hola, ¿qué tal? Destruir, destruir Están atacando Nuestro salón del trono Lo sé Lo sé Vale, pues están chetos Estas cosas, eh Están chetos Anda Han entrado enemigos En la mazmorra Y dale Vale, vale Cuidado con los enemigos ¿Qué coño hace aquí Italia sola? Esta tía es tonta A ver Eh, Talia Date un nivel Guapa ¿Qué coño? ¡Wow! Pues igual sí que puede Talia sola, eh ¡Madre mía, hermana! Pero ¡Oh! Pero si está chetísima, hermana ¡Madre mía! ¿Pero qué le ha pasado a Talia? Nivel 3 Y... Imparable Imparable Ingobernable Muy bien, Talia Muy bien Bravo, bravo Muy bien Eh... Estaba haciendo La cuesta del subtilio Estabilizador Que aquí no es, por cierto Es aquí Le metimos la maquinita Del amore Abre un poquito más, tío Que... Veo que... Tenemos espacio de sobra No entiendo por qué He hecho esto tan pequeño Venga, va ¡Madre mía! ¿Qué coño? Abrimos esto Creamos un poquito más Empezamos a crear Trampas Importante las trampas Sí, muy importante ¡Hostia! Pues muy bien, eh Talia Talia Hermana Muy bien Muy bien Eh... Aquí podemos hacer... Ah, ya sé lo que hacer aquí ¡Hostia! Esta zona va a ser perfecta ¡Madre mía! Para la zona de investigación Aquí vamos a tener Un montonazo de investigaciones ¿Esto cómo se...? Aquí Con 100 Y esto, esto, esto ¡Uh! 150 enseguida ¡Vamos! Eh... Las investigaciones Es... Es necesaria Es obligatorio Venga, va Hacemos esto de aquí La maquinita del amore Ahí mismo Y debemos tener Un goblin por aquí ¿Verdad? O incluso más de uno Queremos Un goblin Que lo vamos a meter aquí Que estaba durmiendo El pobre chaval No pasa nada Tú, ahí Creo que ahí ya lo Vinculamos A esta máquina Ahí está Están durmiendo Vale, pues vamos a hacer Otra cosa Esto está aquí Vale, vamos a hacer Eh... 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 Y vamos a crear aquí La sala Esta Del puesto de guardia Que va a ser pequeñísimo Por cierto Un poquito más Dos más Y lo suelto Lo tenemos Zona de guardia Muy pequeña Pero bueno Algo es algo Eh... Trampas a lo loco Necesitamos muchas 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 trampas Aquí tenemos que poner aquí Una puerta De hecho Esto Y de aquí Cerramos Así cuando esto Lo quiten Pues bueno Por lo menos Bien Aquí ya tenemos aquí Nuestros orcos No, no, no One, two Ahí estamos Vamos a dejarlos aquí Para que estén Vigilantes Eso es Bien Podemos hacer ya El tema de Uh, sí que se puede Uh, perfecto Eh... Empezar a construir esto Bueno, tener esto Ya va a ser Muy cheto Eh Uh Cuando acabemos Con esto de aquí Nueve mil Eh... Haremos todo De investig... Zona de investigación Perfecto Los pollos Los pollos Están ahí un poco lejos ¿No? Esto me permite Hacer un poquito más Grande los pollos Incluso esto Esto de aquí podemos cerrar En realidad Bueno, podemos coger este oro Y extender un poco De los pollos Porque ya he visto En otros capítulos Que me han dado Muchos problemas Los pollos Los desgraciados La cerveza También Ah, tenemos que hacer También el tema De la cerveza ¿Dónde está la cerveza? Venga, dale Enseguida Enseguida Tenemos tema De la cerveza Y esto tenemos Aquí ya dos Vale En dos Podemos mejorar A los orcos Hombre, podemos darle Más vida Al corazón De la mazmorra Para no tener problemas Cuando hagan eso Ahí va Eh... Pero yo preferiría Mejorar Esto Esto es necesario 100% Vamos a esperar Un poquito A tener Demasiado triste Que esto lo que hace Es que Los héroes Los enemigos No ataquen A los minions Con lo cual Tienen total libertad Para moverse Aunque estén Al lado suya Y esto es bastante Bastante importante Yo creo A ver 193 200 Demasiado triste Por ello Ahí los tenemos Vale La primera trampa Que va a ser Realmente una puerta Así No me saquean El oro Y empezamos a llenar Todo esto De De cositas De estas De pinchos Maravillosos Tenemos 6 cajas Y esta Ah no Una más Eso es Vale Empezaremos a llenar Todo esto de cajas Eh... Aquí haremos Ah bueno Pero esto es Ay... Que pena Pinchos Eh... Piedras De estas rocas ¿Dónde podemos meter Aquí una roca? Hmm Pues no sé Una roca Buah En esta Hostia Que coño Aquí creamos una roca Aquí va a ser la buena Vale vale Perfecto Roca Esto lo quería yo Para el tema de Los muertos vivientes Todavía podríamos hablar ¿A quién quiero engañar? Yo he prendido fuego A la mitad del país A ver Es muy Es muy chunga Y la... Cuando se ponen a hablar Los comentalistas Pero a veces tienen su gracia A veces tienen La verdad es que tienen Su gracia De vez en cuando Hostia Estamos forradísimos Madre mía La pasta Podemos ¿Se puede mejorar esto? Uy Y facilísimo Si, si Se aplica Hostia Y tan fácil Tan easy Muy bien Ya no podemos mejorar Nada más Porque no tenemos Pergaminos Ya iremos creando Pergaminos Con esto Aquí no va a llegar Ningún pergamino De hecho Podemos Ahora que no tenemos Ahí nada Borrar Ahí va Demoler esto Que es la sala Del tesoro Eso es Y aquí vamos haciendo El tema de la librería Con librería Vamos a ser muy felices Muchas librerías Vamos a echarle una mano Aquí a los minions Llevando toda la pasta No sé si me entrará La pasta En ese otro En esa cámara El tesoro Igual ni me entra Ah, sí que me entra Vale Pues aquí ya vamos a empezar A tener zombies Muertos vivientes Y demás historias Y parentes interesados Perfecto Otra cosa que quiero construir Sin duda Si es que nos da La vida Esto Doscientos de maldad Esperamos Y con esto Éramos los arqueros Vale, con esto hacemos zombies Y luego con lo otro Arqueros Vamos a hacer aquí La Día de la paga Día de la paga Eso es Ah, tenemos esta puerta Perfecta Ya empezamos a tener pinchos Bien Enseguida podemos sacar unidades Solo que con esta partida Me da un poco de miedo Eh, ¿por qué? Porque si se acaban las unidades Fuera y nos sale esa Esa magia Eh, ahí va Esto no Eh, a ver como me defiendo yo ¿Sabes? A ver como destruyo Esas cacharros De magia Ah, espérate Que lo pone aquí Nuevas fisuras arcanas En once minutos Once minutos Si nos da tiempo de sobra Vale Entonces aquí podemos conseguir Esto de aquí Es otro pozo de maldad Destruir esto Importantísimo Es más Por aquí podemos pasar Sí Ah, vale, no O sea, solo tenemos un camino Buah Perfecto Solo pueden venir por aquí Esto lo destruiremos Aquí en campamento Lo destruiremos también De hecho es todo esto en campamento Vale Muy bien Muy bien Eh, quiero más Minions Y quiero más Coño Eh, criaturas Perfecto Ahora podemos sacar Otro naga Y entonces si tenemos Hasta abajo Jejeje Tenemos Los dos nagas Eh, correspondientes Los tres orcos Italia Haciendo la de siempre Sobre todo Para no variar Para no variar Que está Está caro el tema Vamos a ver si podemos Hacer ya también Estas otras trampas O 50 Solo de maldad 150 Y nos quedaríamos En maldad Lo que pasa es que Quiero conseguir esto Mientras tanto Seguiremos haciendo más Pinchos Por todo el camino Estos pinchos Son la clave Vale Cajas Hay que hacer cajas Bien Tenemos un huevo de pergamino Uy, que mal está esto Esto está muy mal Cuando quiten esto Imagino que se pondrán Todas bien en orden Pero ahora están muy mal Ahí, muy feas Muy bien Eh, hasta también Es otra beta Pero si tenemos A ver, a ver Una, dos Tres, cuatro, cinco Y seis Betas De oro Más La de diamantes Hostia, pues aquí Voy a pegarme aquí Toda la vida Vienen a atacarnos Vale Puedo pegarme toda la vida Encima vienen Flojillos, eh Aprendiz y artilleros Vienen bastante flojillos Mejor Por una parte mejor Vienen haciendo esto Por cierto ¿Cómo va el tema De los minions? ¿Tenemos ya esa mejorada hecha? Ay, no está hecha Pues la hago Ah, no la tenía hecha Anda Pensaba que la tenía hecha Juraría que la tenía hecha Pero voy a que no Vale, cuidado Que vienen De hecho Vamos a hacer aquí Un pelín más Así mismo Y le vamos a meter un tambor Que no sé ni para qué Quiero coger un tambor Pero bueno Que viene Sí, sí Totalmente imparable Ya veo Ya ves, colega Totalmente imparable Vale Pues aquí tenemos esto Tenemos lo otro Y de la moto Ah, esto no podemos destruir Me cago en la hostia Qué feo queda esto aquí, ¿no? Qué mal Me da igual Creo que podemos construir Ah, no obtenemos Vale Es más Podemos incluso Meter más No Más zombies Quiero más zombies Quiero muchos zombies Ahí empiezan a salir zombies Míralo, míralo Qué grandes Cómo salen de la tierra Son muy grandes, tío Son muy grandes Muy grandes Ahí viene otro Vale Los zombies Los tenemos aquí Pilotando aquí el terreno Eso es Perfecto Hostia, el oro, ¿eh? Cómo baja el oro Madre mía Me jode mogollón Que esté esta Aquí Porque solamente puede Cavar uno Por aquí a los lados No pueden cavar Como veis No se puede, no se puede Solo puede uno Pero bueno, es infinito Por lo menos es infinito ¿Sabes? Esto lo tenemos aquí Puesto de guardia Muy bien Tenemos ocho cajas Vamos a empezar a poner también Ahí va Eh, puertas Espera, no, no Importantísimo ¿Cuánto Necesitamos para esto? Uy Ya mismo La cerveza, tío Hace falta cerveza Y la cerveza Vamos a meterla Por aquí Sí, ¿no? Bueno, igual No sé ¿Dónde metemos la cerveza? No es mal sitio Ahí, ¿eh? Como aparezcan arañas O algún bicho así feo Verás Aquí va a estar la cerveza Venga Mismamente Mismamente Ahí va a hacer aquí Un par de puertillas Esto sí que es de mazmorreo A lo nuevo A lo nuevo No hay puertas Ahí vienen más trampas Perfecto Oye, pues esta partida Va a ser De tomárselo con calma Aunque podríamos salir fuera Ahora que veo que aún faltan Seis minutos Para la siguiente grieta Lo sabía Coño Pero si es de Es de regalo Gracias Vamos a echar un vistazo a esto Vamos a darnos un peteo, ¿no? Porque si no va a ser muy aburrido el capítulo Total Si vienen a atacarnos Tienen que venir por aquí Por cojones ¡Al ataque! Pero igual si vete por el mago Que este hace mucho daño Muy buena Hay un orco Que está recibiendo mucho daño Pero bueno Vale, perfecto A curarse Y a conseguir esto Y tenemos bastante maldad Porque la maldad Ya ves que ahora Me cuesta conseguirla, ¿eh? Quería hacer yo esto también 200 de maldad Bueno, vamos a ello Tenemos una novicia Un guerrero Ah, bueno, ya hay gente ¡A por la novicia! Ya sabéis cómo funciona, compañeros ¡Oh, oh, oh! Ahora Con Talia Es que la echaba mucho de menos En el capítulo anterior Claro, no podíamos utilizarla Estaba con ese hechizo Con Crowley Pero es que ahora Madre mía Ahora la cosa cambia Un huevo Anda que no la echaba yo de menos A mi guapísima Talia A ver cómo queda esto ¡Oh, qué guapo! ¡El ojo de Sauron! ¡Qué caña, tío! Me encanta Vale, hemos conseguido esto Perfecto ¡Qué nivel! Somos cuatro, ¿eh? Espera, hay que empezar a conseguir ya la cerveza Vamos a ver cómo va con el tema de cerveza Vamos a volver para casa A ver ¿Dónde tenía yo aquí el...? Ah, era esto, ¿no? El tema de la cerveza Esto igual es demasiado, ¿no? Para la cerveza Pero bueno Me da igual ¡Mucha cerveza! Eso es ¡Mucha, mucha cerveza! ¿Quién diría no a la cerveza? Ahí lo llevas Y máquina De la cerveza Doscientos de pasta Y madre mía Una aquí Aquí mismo Incluso una tercera podemos poner Y lo demás que sea Para almacenar cerveza Vale, con esto ya tenemos hecho el tema de la cerveza Con tres yo creo que tienen bastantes, ¿eh? Con tres yo creo que sí Está el tema de la infelicidad De la infelicidad ¿Hecho? Sí Metrópolis capitalista y sede de numerosas instituciones financieras Aunque últimamente Los habitantes que vivían fuera de Dolaran Estaban un poco hartos de los que vivían en ella Y querían más independencia Obviamente lo tenían bien pensado Y ya habían forjado varios planes con buena base Para asegurarse de que nada fallara No sé ¿Por qué he comentado eso? Pero bueno, me da igual Tenemos aquí todos Tenemos aquí los tres orcos Los dos nagas Vale, está a todos, ¿no? Tenemos a todos Ahora, si tenemos un huevo de maldad ¿Qué quería hacer yo con maldad? Ah, esto Vale, tenemos un huevo de maldad Y yo sin darme cuenta Mejoramos los orcos Esto Buah, tenerlo Sería gloria bendita Gloria al padre Y gloria al hijo Necesitamos mucho más oro, ¿eh? Venga, hay que empezar a conseguir oro A raudales Esto igual podemos quitar esto Y que empiecen a conseguir de aquí más oro Dale, papi Ahí Conseguir oro ¿Cuánto cuesta, por cierto, una cosa? Esto es que Realmente es inservible Porque Total Esto barato Igual lo hago y ya está En por culo Vale, trece cajas Perfecto Que se vaya formando aquí Las trampas Tenemos ya el tramo de cerveza Están trabajando ya en ella Eso me gusta Me hace muy feliz Y tenemos a este desgraciado aquí Trabaja Ah, que tiene que llevarse la trampa Vale, vale Eso es A por más Puertas Pues ya ves que no podemos Correr mucho con el tema No podemos correr Eh, zombies Vale, quería hacer 800 Espera, ¿cuándo era el día de la paga? Un minuto 45 Quería hacer esto Ah, esto barato también A ver, ¿cuánto cuesta esto? ¡Wow! Baratísimo Vamos a hacer uno Chiquitico Vale, nos da para el día de la paga Perfecto ¡Mira las cajas, tío! ¡Míralo! ¡Hala! Perfecto Mira cómo trabaja el tío Me encanta, tío Una cajita de tornillos El martillo Vale, mira Está con la tontería Los detalles tan guays De este juego Están bien ch... ¡Míralo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Están chulísimos, tío Los detalles en este juego Están muy guapos Me encanta Ahora, para... ¿Has visto que para cortar el tablón Estaba cortando toda la mesa? Es un crack El tío es un crack Hay que reconocerlo Es un auténtico crack Venga, a ir dándole aquí a todo Vale, ahora pueden coger De tres sitios distintos 11.000 Venga, vale Me gusta, me gusta Los orcos aquí, por favor Eso es Y aquí tiene esta pequeña zona Para meter cadáveres La próxima vez que nos ataquen Meteremos aquí cadáveres Y empezaremos a conseguir esqueletos Con los esqueletos Bien Es más ¿Dónde salen? Es que claro Las movidas estas de magia Aparecen en cualquier sitio O sea Yo creo que Si hacemos Los zombies Y los esqueletos Podríamos igual Defendernos un poco Habría que verlo 493 ¿Qué había que hacer? Hay enemigos en la mazmorra ¡Ay! Que vengan, que vengan Muy bien, que vengan Quería hacer más curativos A ello ¿Vienen? ¿Qué vienen? Hoy es el día de la paga Guardiana Y aprendiz Se van empezando a chetar un poquito Se van empezando a chetar No es que sea mucho No hay que defender El salón del trono Ah, que hijo de puta What? Eh Que justo Justo ahora que vienen a atacarnos ¿En serio? ¿Cómo vas, hermano? ¡Hostias! Justo ahora, tío Que empiezan a atacarnos Bueno, bueno Tampoco es que vaya mal tan mal Tú aquí Están atacando Nuestro salón del trono Lo sé, lo sé Eh ¿Dónde va peor? Aquí Aquí Mejor O a mi niño Va, vamos bien Y tú puedes perfectamente Vale, ya está Ya está Ya está No hay drama No hay drama Perfecto Una vez acaben con estas movidas De magia Ahora Eh, imagino Eh, se han hecho daño Imagino que Volverán otra vez A su zona, ¿no? Sí, sí Vuelven otra vez Perfecto, perfecto Perfecto Vuelven otra vez aquí Entonces, bien Perfecto Eh, sí, sí Vamos a hacer un poquito más de Eso es De la cárcel El 220 Y esto Mira qué majas Cómo están ahí esperando su muerte Y otro más Bien de esqueletos Vale, perfecto Zombies tenemos Estaba diciendo Que como no sabemos Dónde va Es totalmente aleatorio Lo de la magia Eh, si sería siempre El mismo sitio Pondría ahí Una movida de guardia Y pondría ya directamente Aquí Gente Pero es totalmente aleatorio Así que no sabemos Eh, dónde van a salir Por eso es un poco Raro ¿Tú qué haces aquí? Venga pa' aquí Y tenemos aquí esta gente Está durmiendo Vale, que duerman Y que vuelvan a trabajo Jeje, pero ya Más cosas Tenemos 500 y 900 ¿Podemos mejorar algo más? Quiero mejorar estos ¿Se pueden mejorar? ¡Hola! En 20 También provoca problemas Interesantes En la letrina Mejorar esto Puede ser interesante Y un poquito ¡Ay, mi niña! A Talia hay que mejorarla Talia cuando mejora Y a nivel 10 Es imparable Es una exageración Una pasada Hay que seguir con las trampas Hay que seguir con todo Igual intentamos Antes de acabar con el capítulo Intentamos atacar el campamento ¿Cuánto falta parar? Si 17 minutos Pues sabes que te digo, ¿no? Vamos a darles caña ¡Hala! Tienen cerveza Tienen comida Tienen espacio para dormir Yo creo que vamos muy bien, ¿eh? Uno incluso ya está Tocheto El Malak 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 ¿De qué me suena? ¿Algún personaje así de De videojuego malvado? Me suena mogollón Vamos a destruir este campamento Que son muy pesados Venga, va Espero que no tengan Torretas ni nada A por ellos Les van a curar Nosotros también nos curamos bastante No nos van a bajar Pero bueno Acaba con eso Espérate que igual sí Igual nos joden No, están como Madre mía Están curando muy bien, ¿eh? Ah, es que estabas destruyendo la puerta Ah, vale, vale Vale, pues ya está Puerta destruida Acabando con esta La cosa va a mejorar muchísimo Este muchacho estaba un poco Bastante puñetero, ¿eh? Igual tiene que retorcer un poco Aunque bueno Va a volver otra vez al ataque Porque es así de listo ¡Buuu! Talia Vale, primer libro Eh... Penetración de armadura Para este mismo Ahí estamos El mal triunfará Perfecto Y ya que... Es que... No sé Ya que estamos aquí ¡Hostias! Espérate que me venga muy arriba ¡Uy! Desgraciado Igual me he venido muy arriba Intentamos atacar con esto ¿Quién más está por aquí? Aquí hay gente ¡A por ello! ¡Hostias, Julián! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ándase! Siempre se queda... Siempre se... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se han cargado a una! Y se van a cargar a esta, tío ¿Por qué dejáis siempre esta para el final? Nos van a matar, tío ¡Ay, qué pena! Ese barbas no aguanta nada Y muerto ¿Cómo meten estas pícaras, eh? Hoy es el día ¡No! Esta no, por favor ¡Cura! ¡Qué mal lo he hecho, tío! ¿Por qué dejan esta siempre para el final, tío? Es un poco horrible eso, eh ¡Venga, pícara! Probablemente todavía podríamos hablar ¿A quién quiero engañar? Yo he prendido fuego a la mitad del país ¡Me dará tiempo! A ver ¡Perfecto! ¿Saldrán enemigos? Esto hay que destruirlo ya, eh Tú vete curando Por favor ¡Ah, son los tres chetos ya! ¡Míralos! Y tenemos un héroe Vale, perfecto Es más, mierda Eh, quiero sacar también Que me han matado a un naga, tío La madre que los parió Vale, no salen No salen, perfecto Buah, destruyendo este campamento Te la gozas ¡Muajala! Eh, no sale naga ¿Dónde está el naga? El segundo ¡Ay, si lo tengo aquí! ¡Ja, ja! Lo tengo aquí colgando Mira Ahí está Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Ah, pues ya quédate aquí, total Vamos a volver ahora Eh, vale Esto ya está destruido ¡Perfecto! Vamos a volver a la mazmorra ¡Wow! Podemos intentar conseguir esto de aquí Que estamos aquí mismo Pero Lo dejaremos para el capítulo siguiente Ya sabes que me gusta ir poco a poco Y un naga está a punto de morir Así que vámonos Tranquilicamente Eso es Oh, me ha dolido, eh Que haya muerto el naga, eh Me ha dolido mucho Pero bueno No pasa nada tampoco No pasa nada Tenemos mucha maldad Quizás es hora de empezar a Gastarla en esto ¡Ay, amigo! ¿Estás flipando? No No, quiero esto Eso es Y bueno Ya que estamos aquí, ¿no? 30 cajas What the fuck Eh... Sí, ¿no? Aquí cuando consigamos quitar esto de aquí Que molesta un huevo Eh, pondremos una máquina De estas Eh, pues bueno De hecho podemos poner aquí más 15 cajas Ya está A la mierda Hola, majos Talia, querido Listos Vale, eh ¿Dónde están nuestros zombies? ¿Que por qué no? What? Ahí Y los esqueletos también Protección Vale, pues vamos a dejarlo aquí Escape Vamos a dejarlo aquí En el capítulo siguiente Eh, defenderemos Este pozo de maldad Que vienen a atacarnos Pero bueno No pasa nada Parece que vienen desde aquí Es un campamento que No vemos desde el minimapa Pero Ahí está Era como este Que no lo veíamos Hasta eso Y iremos poco a poco Esto Dentro de 11 minutos Habrá nuevas fisuras arcanas Que he visto que al final podemos De hecho Déjame Hacer una cosa Así me da 500 de oro Vale Hay que hacer esto Porque esto le dará más vida Al corazón de la mazmorra ¿No? Y esto curará Automáticamente Paso el tiempo Ojalá mi hígado Hiciera lo mismo Aumenta 100% Le vamos dando ya Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dadle un buen like Recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y mira que está aquí Y no hacia abajo Viene casi que os haya gustado Nos veremos en el siguiente Capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Gracias por ver el video Gracias por ver el video